Mamá, voy sin querer. No es su culpa si se hace pipí, tú lo sabes. Vamos a la cama. Maldita su mujer. No, no, no la toques, no se te ocurra. Tú vas a ir a tu cuarto, mi amor. Es una niña. Ustedes están bebidos y no saben lo que hacen. Hija, salvo. Diosito, cuida de mi abuela que no le pase nada. Por favor, por favor. Anda, pígame. Pero a mi hija no la toques porque te denuncio. No, no, no. Suelita, tranquila, por favor. A ver, usted no va a denunciar a nadie. ¡A nadie, ¿entendió? ¡Déjame, déjame! ¿Y por qué no vino mi mamá a buscarme a la escuela, abuela? Ah, porque salió. Oye, ¿qué? ¿No te gustó que yo fuera por ti a la escuela? No, sí, es que últimamente siempre he sido tú. Pues sí, es que tu mamá tiene cosas que hacer. No, es verdad. Ay, no digas esas cosas, Flor. A ver, ¿qué me decís si ahora que lleguemos te preparo una medienda bien rica? Unas lentejas o un higadito encebollado, ¿sí? Tengo mucha hambre. Muy bien. Mejor un espagueti con mantequilla. Espagueti, muy bien. Lupe, ¿cómo estás? ¿Y esa cara? Pues, mejor entra. Escuché algunos ruidos como de muebles. ¿Muebles? ¿Qué pasa con los muebles? Mejor entra. Está tu hija con ese. Ves, abuelo, mi mamá sí estaba en la casa. Venga, venga, entré, no sé. Venga, pasa, Flor, entré, no sé. Gracias, Lupe. Ahora sí que déjala caer, déjala caer, déjala caer, déjala caer. Una, dos, tres. Ya, eso. La te voy a caer. Oye, ¿qué es esto, eh? Esto va para afuera, ¿eh? Está horrendo. ¿Ponemos mi diablito del Toluca, te late? Sí. Eso es todo. Me gusta, y esto está espantoso también. Es espantoso, pero más bien que bueno. Pero, pero, ¿qué están haciendo? ¿Qué haces, hija? Ay, mamita, tranquila, ¿sí? A ver, Flor, vete a tu recámara, ¿sí? Pero tengo hambre. Después comes. Voy a hablar con tu abuela. Vete a tu recámara. ¡Una! Vete a tu recámara. ¡Dos! Ya, 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 vete a tu recámara, bolita. Híjala, no le hables así. La niña, la niña está preocupada, no está bien. Mami. Mamita. ¿Qué? No me digas cómo educar a mi hija. Tú no. Ya, tranquila, mi amor. Mejor me regalas una cervecita. ¿Fría? Sí. ¿Helada? ¿Helada? ¿Y suegurita qué? ¿Qué le parece? Si uno quedó mucho mejor, hay mucho más espacio, está más cómodo, ¿no? No. No. No, no me parece. Esta es mi sala. Sí, mamá. Y también es nuestra casa. ¿Ella es? Déjame te digo que nosotros también tenemos derecho a hacer todo lo que queramos. Es nuestra alcaldía, ¿no? Sí. Aparte, ¿sabes qué? Se junta mucho el polvo. Horrendo. Sí, además, yo soy alérgico al polvo, suecrita. Te la abro, te la abro. Sí, no, ya la abrí. ¿Ya? Es que tendrías que haberme consultado antes. Son mis muebles, mis recuerdos. Así era como tu padre lo tenía todo arreglado. Nada más hablas de tus recuerdos, ¿verdad? Todo el tiempo me haces ver como que esta no es mi casa. ¿Y sabes qué? Te equivocas. Porque sí es mi casa, mamacita. Sí es mi casa. Y también, también es mía. ¡Mamí! ¿Qué? Mamita. ¿Nos dejas tu recámara? ¿Qué? Mamá, vivimos en un cuchitrín nosotros, no cabemos. Es mi recámara. Son mis muebles, son mis cosas. Mamita. A ver, usa la lógica. Lógica. Es cada matrimonial, cabemos los dos perfecto y tú cabes en una cosita de este tamaño. Perfecto, ¿no? Ándale, ya. Que siempre. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Sí, está bien. ¡Eh! ¡No! Señorita, yo le ayudo a coger esas cositas si quiere, ¿eh? No, no. Ya hicieron demasiado. ¿Eso qué fue? No sé, no entendí. Porque me parece que fue sarcasmo y a mí no me gusta el sarcasmo, ¿eh? ¡Ay, tampoco! ¿Salud? Ay, ya se me subió. Mira, mamá, mira. Sí, ya lo sé. Mamita, por favor, déjanos vivir en tu casa. A Oscar le corrieron del trabajo y en el hotel era donde vivíamos y creo que puede ser una buena oportunidad. Hija, no te pongas así. Sabes que esta es tu casa. Siempre estuvieron las puertas abiertas para que volvieras. ¿Ya terminaste? Ah, sí, sí, hija, ya. ¿Ya terminó? Sí, sí, ya. Ah, entonces te ayudo, señorita, con muchísimo gusto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pesa, eh! Piedras, pae. ¡Ah! Descanse, sufrita, ¿eh? Ay, no me quiso esas cosas. Ay, vente. Me gustó, ¿no? Sí. Ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy. ¿Sabes qué estaba pensando? ¡Ay! ¿Qué estabas pensando? ¡Ay! ¿Para qué necesitas sus anajas? Ella no va a ir a ninguna parte más que a hacer compras, compritas, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y si le decimos que el dinero lo necesitamos para Florecita? ¿Eh? Oye, es su nieta, ¿no? No creo que se niegue. Ok, ¿tú sabes en dónde lo guarda? Ajá. ¿Sí? Hay una cajita de madera. El dinero sí no sé dónde lo guarda, fíjate. Pero debe tenerlo muy bien guardado porque casi no gasta. Ah, debe tener mucho porque la casa está su nombre. Ajá. Come como si fuera un pajarito. Aparte de eso, te digo que es impresionante. Yo creo que se dan un buen dinerito por la pensión de viudés. ¿Y no crees que lo tengan en el banco? No sé. Oye, mi amor. ¿Y el negocio se aseguró? No hay pierda, hombre. Con el dinero Paco compra la mercancía. Después tiene unos chavos que la venden, que saben dónde muy bien colocarla. Y nosotros ganamos como un... Este... Como un... Como un 300. Como un 300. Porque sí, más uno. No, no, en serio. A ver, tú confías en mí, sí. Yo te quiero dar la vida de reina que te mereces, hombre. Es más, si nos va bien... Si nos va bien... Puedes grabar un demo. ¿Un demo? ¿Un demo así cantado por mí? No, tú, por Yair. ¡Qué tonto, eh! Ya, pero no te pongas... Ese es tu sueño, ¿no? Resulta que yo tengo un amigo que trabaja en una estación de radio. El tipo me dio un gran favor. Si grabamos unas canciones, yo se las puedo pasar. Es una gran estación, pero por algo se empieza, ¿no? Ajá. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Sabes qué? ¿Qué? Te lo juro. Que si nos va bien... Yo me olvido de que limpia de las mesas, que trabajábamos en el hotel. La gente, imagínate, aplaudiéndome. Oye, no, 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 no. Voy a tener un chorro de fans y todo. Un chorro. No, 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 no. ¿Qué cosa? Ay, mi amor. ¿Qué? Y si no, ya nos vamos, ¿no? O sea, le pegamos y nos largamos de aquí. Sí, mi amor, por eso. Por eso necesitamos el dinero que podamos sacar de las joyas. Tú ya pasaste demasiado mientras tu mamá se daba la gran vida. Ya es momento de que se moche, ¿no? Ya, 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 ya. ¿Que se moche? Oye, mochate, ¿no? Y tú también mochate, ¿no? Haz con mochate, ¿no? Bueno, tú sabes lo difícil que es conseguir trabajo hoy en día, ¿no? Pues fíjate que Lupe me estaba diciendo que en la estética de su hija necesitaba a alguien que les ayude. Tú siempre has sido muy buena con esto del cabello y las uñas. Es que ¿sabes qué pasa, mamá? Es que esto es otra cosita. A Óscar le están ofreciendo un negocio muy bueno que no va a perder dinero. Bueno, entonces lo que necesitamos es invertir un poquito más. Y ya con eso vamos a tener para pagar un departamento para nosotros juntos. Le voy a poder comprar ropa a Flor, le voy a poder meter a clases de baile. Todo lo que ella siempre soñó. Mamá, ¿es por Flor? Está bien, está bien. Dime cuánto necesitas que te preste. A ver, siéntate porque no me estás entendiendo bien. Siéntate, mamá. Pues, yo sé perfectamente que tú tienes unas alhajas muy buenas. Esas alhajas eran de mi abuela. Son un recuerdo de familia. Sí, por eso. Porque son tan antiguas, son tan caras, por eso. Lo siento, pero no. Si quieres te presto. O mejor, podemos ir al banco a pedir un crédito mientras consigues un trabajo y vemos cómo me pagas. Mamita. Chiquita, linda. Mira. Te lo digo por las buenas. Sé perfectamente dónde tienes guardadas las joyas. Y si no me las prestas, pues... ¿Qué? ¿Me vas a forzar? Soy tu madre. Hasta ahora te acuerdas que eres mi madre, ¿verdad? Porque antes no te acordabas. No te sorprendas. Hija. No te sorprendas. Cuando tú estabas con mi papá, no te acordabas que eras mi madre. Hija, te pedí mil veces perdón. Te fui a buscar y tú nunca quisiste volver. ¿Y cómo iba a querer volver? Mi papá no me quería. No quería a Javier y tampoco quería a su nieta, porque a su nieta nunca la fue a ver al hospital. Y a ti te consta. Yo traté de convencerlo, traté de obligarlo, pero nunca pude. Y ya sabes cómo era. Pero yo, yo siempre quise ayudarte con Flor. Y tú, mamá, estuviste lejos. Ahora la mala soy yo, ¿no? Perdóname por tu culpa. Por no abogar por mí con mi papá, yo no llegué a nada en la vida. Por tu culpa, mamá, no soy nadie. ¿Sabes qué? Si quiero ser más bien en la vida. Perdóname, pero no lavo platos, no plancho, no lavo baños ni nada. No soy gata de nadie, entiéndome. Silvana, por favor, por favor. No, 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 no. Espera, espera. Es todo lo que me queda de mi familia. Me la regaló mi madre antes de morir. ¿Qué vas a hacer? Yo me adelanto. Ay, hija, escúchame. Escúchame, por favor. ¡Que me suelta! ¡Escuche! Te estoy diciendo que todo esto lo estoy haciendo por mi hija y tú no lo entiendes. No mientes. Si de verdad fuera para Flor, no lo dudaría yo ni un segundo, pero sé a dónde va a ir a parar ese dinero. Ese Oscar se tiene engañada. Lo va a gastar en apuestas, en bebida. Tú no tienes ni idea. Él es lo mejor para nosotras. Mucho más que tú. Ay, hija, es un vago, malviviente, igual que Javier. ¿Cómo puede ser tan sien? Ay, hija. ¡Ya cállate! Con lo que saquen de esas alhajas lo van a invertir en un negocio y con ese dinero, pues, van a poder... Pero tú estás mal. Te estás dejando robar por esos dos que no dan paso sin guarache. Yo sabía que tu hija no había vuelto aquí por nada. ¿Qué quieres decir? Ella a mí me quiere. Tienes tu casa, tu pensión, tus ahorros para ella y parece galancito venido a más. Eres una mina de oro, ¿no lo ves? Tienes que decirle que se marche, Teresa. No, no puedo. No puedo echarla, no puedo. Es ir en contra de mi sangre, es mi propia hija. Además, yo... Ya viví mi vida. ¿Para qué quiero esas joyas? ¿Para qué? Vas por mal camino si piensas así. Ella no tiene derecho a tratarte como te trata. Además, el día que te saquen todo, ¿qué va a hacer de ti? No. No creo que mi hija llegue a eso. No puedo creer que esté aquí conmigo por mi dinero. Ella... Ella siempre fue así, muy impulsiva, llamando la atención, haciendo escándalo, pero... pero no es mala. Mira, que te vuelvas vieja no te da derecho a volverte tonta. Tienes que empezar a ver las cosas como son. Ni tu hija es una santa, ni tú tienes la culpa de todo. Tienes que hacerle saber que hasta aquí llegaron, que si quieren casa y comida, pues que trabajen. Además, ¿qué ejemplo le están dando a esa pobre criatura? a Flor. Por el éxito, ¿eh? Ay, salud. Qué buena está esta. Mi amor, ¿sabes de qué tengo muchas ganas? De comprar así una televisión de esas grandes, grandes y súper delgaditas que parecen cuadros así. Imaginaos qué bonito... No. Vamos a comprar la televisión que tú quieras, mi reina. ¿En serio? Eh, Paco me dijo que vamos a recuperar el dinero muy rápido. ¿Sabes qué? No le di todo. Un poquito lo aposté en las pirámides y en los cabezones. ¿Apostaste? Sí. Sí, 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 pero aposté también a una pelea que según esto está arreglada. Así que tú vete imaginando el tamaño de la tele que vamos a comprar. Como de salón con nuestra tele. ¡Uy, qué éxito! Ay, Diosito Santo, no pone con mi alma. Oye, la ponemos mañana, ¿no? No, sí hay que ponerla ahorita. No, qué tipa, estás muy mal hasta mañana. Ya, ya, mira, ira, 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 ira. Ir, 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 ira, ira. Hay que ponerla, ¿no? No, ya es tarde, de veras. Anda, ya otra vez. Ay, no puedo. Mamá. ¿Qué haces? Despierta a esta hora, mi amor. ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Vete a tu cuarto. No puedo, tuve una pesadilla. ¿Una pesadilla? Bueno, pues, eres un padre nuestro y vete a tu cuarto. No son horas de que tú estés aquí. Vete a tu cuarto. Dios, hazle caso a tu mamá, niña, por favor. Tú no eres mi papá. A ver, a ver, a ver. A él no lo hagas así. Vete a tu cuarto y ahorita yo te alcanzo. No es cierto. Te vas a ir y me vas a dejar. ¿Por qué dices eso? Lo soñé. Soñé que me dejabas como hiciste con Mango. Ah, no, ya. Otra vez con lo del perro debería haberlo matado, fíjate. Mamá. Es que sigue, y sigue con lo del perro mugroso, hombre. Niña, es un perro como cualquiera. Si quieres, mañana te compro uno más lindo, uno más caro, uno más bonito, que tenga su pedigree y toda la cosa. Además, yo creo que ese perro se murió. ¿De dónde salió el dinero para esa televisión? Así que el dinero era para mejorarle la vida a Flor. Me mentiste. Yo no te mentí, mamá. Oscar puso la mitad del dinero para el negocio y la otra mitad la apostó, jugó, se divirtió y aparte ganó. Y mira lo que tenemos, un regalazo de plasma, no de las antiguas. Escúchame, hija, ¿qué ejemplo le estás dando a tu hija? Te la pasas sin hacer nada, bebiendo, de juerga. Tú no te metas en la educación de mi hija, ya te lo dije y te lo vuelvo a repetir, no te metas. Pues tu hija anoche se fue a dormir muy mal. La pobrecita extraña a su perro, pero lo que yo creo es que lo que ella extraña es tener una vida normal. Me estás diciendo normal, ¿no? ¿Soy anormal? No, no. Bueno, ¿por qué siempre tú haces mis palabras? Me refiero a que tienes que ponerte las pilas, tienes que ponerte cuidarla a esa niña, cuidarla, estar más pendiente de Flor. Tú, trabajar, enseñarte con el ejemplo. Pero, ¿así qué mensaje le das? Que se puede vivir gratis sin hacer nada. Para tu información, Oscar me está ayudando en mi carrera de cantante, como la ves desde ahí. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Si sabes que me encanta cantar. De hecho, Oscar tiene un amigo que trabaja en el radio, mamá, y bueno, me van a apoyar, bueno, voy a ser una famosa, famosísima. Ya, tienes que ser realista. Ya estás grande para estar soñando, tienes una hija que cuidar. Típico. Típico en ti siempre. Sabes que tengo un sueño y me lo quieres matar. Siempre haces lo mismo, desde que yo haya niñas, ya es lo mismo, mamá, siempre, nunca me apoyas de nada. ¿Tienes que te apoye? Sí. Pues está bien, te pago clases de canto, pero mientras consigues un trabajo, acabaste. Permítese. Gracias. Elena, nunca, nunca te va a pasar nada, te lo prometo, te lo prometo. A ver, yo no lo entiendo. Me dijiste que era algo seguro, ¿no? Que íbamos a ganar mucho dinero. Bueno, ya, ¿no? No me estés molestando, no es mi culpa si los agarró la policía. ¿La policía? Sí. ¿Por qué? Sí, hermana, cuando te pones de necia te mereces que te pegue, ¿sabes? Tranquila. Ya se me va a ocurrir algo, ¿ok? Con ese dinero yo iba a grabar mi disco. Con ese dinero yo iba a grabar mi disco, mi disco, mi disco. Tu mamá tiene que tener dinero ahorrado, ¿no? ¿Cuánto cobra de la pensión? No lo sé. No sabes, no sabes, o sea, ¿cómo no sabes? Hace dos meses que vivimos ahí. Oye, te pones como si ese dinero fuera tuyo, el dinero que tú perdiste era mi dinero. Ah, ¿mi dinero? Ajá, mi dinero. No, no nuestro. Está bien, yo me arriesgo por ti, me rompo la cabeza por tratar de darte lo mejor para que estés bien, pero con esto me queda muy claro, no me quieres tanto entonces, ¿verdad? perdóname, 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 me equivoqué, mira, yo sé perfectamente que tú sientes que estás arriesgando por mí y sé que quieres delante de mí, perdón, me equivoqué, todo lo mío es tuyo, ¿sí? Ándale ya, quítese carita. ¿Segura? mi amor, ellos sin ti no soy nadie y lo sé perfectamente tú, 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 ahora escúchame muy bien, ¿sí? Sí, esto es lo que vamos a hacer, tú sabes lo que es un poder notarial, Mami. Sí, dime. Es que tenemos que hablar. Mira, he estado pensando muy bien las cosas y yo creo que es lo más adecuado que cobre tu pensión yo. ¿Qué? Mira, 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 es muy fácil, tú me nombras a mí la beneficiaria, voy a cobrar y con eso tú no tienes problemas porque tú no te vas a equivocar, mamá, no cometes errores, no te ve en la cara, yo soy más joven que tú. No, 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 yo no cometo errores, no es con ese ni, no, sé perfectamente lo que hago. Lo de las alhajas, bueno, lo pasé, pero esto es demasiado. Si quieren dinero, trabajen, sean responsables, pero yo, yo no voy a ceder con esto, ustedes no pueden forzarme. ¿Sabes qué? Si te puedo forzar, porque yo soy la que mato, soy la que mato, mamá, y si te digo que me vas a dar el dinero es porque me lo vas a dar. Quiero hacerlo. Suelta, mamá, me estás lastimando. Tú no eres así, estás haciendo lo que ese hombre te pide, soy tu madre. A ver, sugrita, sugrita en buena onda, ya, no se ponga ruda por su miel. No. ¿Sí? Ay, la niña, la niña. ¿Qué haces aquí? Vete a dormir, una, vete a dormir dos, y por favor, llévatela. Vete a dormir. Ay, a tus órdenes. No, no te hagas la niña, no te hagas la niña. A ver, a ver, usted no puede hacer nada, ¿no se ha dado cuenta o qué? Ven acá. Mamá, ¿qué te hice para que me trates así? Yo no tuve la culpa de que tu vida no haya sido lo que tú querías, de que hayas fracasado como madre, de que hayas fracasado como mujer. Mira, todo lo que tú me haces hacer, tú saques lo peor de mi mamá. Perdón. Teresa, ¿quién te hizo eso? No, no está, no, no. Creo que me va a salir de herpes o algo así. Teresa, ¿sabes que lo malo que tienen nuestras casas es que las paredes son muy delgadas? La próxima vez que escuche gritos, te juro por Dios, que llamo a la policía, Teresa. No va a haber más gritos, te lo aseguro. Espero que sepas lo que haces. Sí, 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 claro que sí, sí. ¿Bueno? Sí, sí, aquí es. Ah, no, yo soy su abuelita, ¿le pasó algo a Flor? No, su madre no está, pero yo voy para allá. El nivel con que atacó a su compañera no es normal. Los chicos pelean, pero no a ese nivel. No, no entiendo. Flor no es violenta, nunca ha sido violenta, siempre ha sido una niña muy dulce y sensible. ¿Qué pasa? Lo sé, pero cuando los niños se comportan así en la escuela, es probable que estén teniendo problemas o que estén tomando actitudes de otras personas, como en su hogar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue a la escuela? Ve a tu recámara, mi amor. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no me avisaste? ¿Qué pasó, mamá? ¿A dónde te voy a avisar? Si nunca dices a dónde vas. Pues dime, ¿qué pasó entonces? Y ya. Empujó a una compañera al piso y le dio de patadas y golpes. Pues ahorita me va a escuchar esa niña. No, 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 no se trata de eso, tú tranquila. Si ella está así, es por el ambiente que se vive en esta casa. ¿Me estás diciendo que ya tengo la culpa? ¿Eh? ¿De cuando acá tú eres psicóloga? Me lo dijo la directora de la escuela. Además, no necesito ser psicóloga para darme cuenta que esa niña no está bien. La noche mojó la cama, se asustó mucho por lo que vio. Tú déjate de ser la víctima ya. Y la niña es niña, mañana se le olvida y ya se le pasa así. Silvana, eres su madre. Deja de culpar al resto del mundo por tu vida. Mira, vete a la cocina, contesta en teléfono, ándale. Yo aquí me acuesto un ratito. Ven. Mamá, fue sin querer. No es su culpa, si ese pipí, tú lo sabes. Vámonos de la cama. Maldita su mujer. no la toques, no se te ocurra. Tú vencí a tu cuarto, mi amor. Es una niña. Ustedes están bebidos y no saben lo que hacen. Hija, salgó. Ay, no, mi amor. Diosito, cuida de mi abuela que no le pasa nada. Por favor, por favor. Cobarde. Poco hombre. Vete a tu cuarto, sí. Vete a tu cuarto. mamá. Anda, pígame. Pero a mi hija no la tocas porque te denuncio. No, no, Señorita, tranquila, por favor. A ver, usted no va a denunciar a nadie. A nadie, ¿entendió? Déjame, déjame. Déjame. Abue, ¿estás despierta? Sí, mi hija, me acabo de despertar. ¿Qué pasa? Voy a llegar tarde a la escuela si no me llevas. Ay, ¿sabes? Es que me duele mucho el estómago. Mejor dile a tu mamá que te lleve, ¿sí? Tiene la puerta de la recámara cerrada y me da miedo entrar. Es que de veras hoy no puedo. ve a tu recámara y espera que tu mamá se despierte, ¿sí? Bueno, ¿segura que estás bien? Sí, sí, nomás que se me pase un poquito el dolor y tú no te preocupes, estoy muy bien, ¿sí? Ay, 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 a ver un momentito, ¿por qué no fuiste a la escuela? La abuela me dijo que se siente mal del estómago. ¿Por qué no me llevas tú? ¿Para qué, no? Ya se te hizo tarde, mira, tardísimo ya es. ¿Entonces podemos ir a la plaza o al parque? Tengo tantas cosas que hacer, mi amor, tantas cosas, no puedo, otro día, ¿eh? Dale. no te preocupes, pero mira, te quedas en la casa solamente una cosita, no molestes a la abuelita, ¿ok? Sí, mamá. Ay, mamá. ¿Quién? No, 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 no. No, 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 no. Mi mamá es mami. ¿Quién? Soy la vecina, Lupe. No le puedo abrir. Pero si soy la amiga de tu abuelita, Flor, ¿por qué no me abres? Es que mi mamá se llevó la llave. ¿Y tu abuelita está contigo? Sí, pero está dormida y se siente mal. ¿Le pasó algo? Es que mi abuela se siente mal de la panza. Mira, Flor, ¿te cuento un secreto que tenemos tu abuelita y yo? Sí. Mira, yo tengo llave de su casa y ella tiene llave de mi casa. ¿Para qué? Pues porque como vivimos solas y ya estamos grandes, si a una le pasa algo, la otra le puede ayudar. Oye, ¿qué me dices si entro? No te asustes. Voy a entrar para prepararle a tu abuelita una rica sopa. Así se mejora. Pues abra. A ver. Permíteme. Ahí voy, hija. Hola, Flor. ¿Dónde está tu abuelita? En su cuartito. ¿Tú también vas a querer comer sopa? Sí, pero es que mi mamá me dijo que no podía y si la desobedezco después ella me... ¿Ella qué? Nada, yo también puedo comer un poco de su sopa. Pero claro que sí. Pero, ¿sabes? Primero déjame platicar con tu abuelita. Así le pregunto qué clase de sopa quiere. ¿Sí? Tere, Tere, ¿estás despierta? Tere, por Dios, ¿qué te hicieron? No. 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 Te iba a llamar a la policía. Si lo hubiera hecho todo esto se habría evitado. Yo me busqué esto, Lupe. Ahora, por favor, vete. Porque si llega mi hija y te encuentra que iba a ser peor. Tienes que reaccionar, mujer. Esto no va a terminar bien. Tu hija te va a terminar matando. Ya, Lupe, ya. Por favor, vete. ¿Qué quieres? ¿Que me echen a la calle? Es tu casa. No te pueden echar. Esos dos pueden hacer lo que quieran, pero si yo sigo con ellos puedo proteger a mi flor. Y si me sacan de aquí, ¿qué va a hacer de mi nieta? Eso, por favor. Escúchate, escúchate, por Dios. Ya, ya. Gracias por venir, por favor. Vete, vete, vete. Oigan, ¿a poco se dice por ir? Claro que sí. Con un juicio de interdicción se consigue que nombren a tu madre incapaz de administrar sus bienes, convirtiéndote a ti legalmente en su beneficiaria. Pero mi mamá no está mal de la cabeza, ¿verdad? Bueno, por eso no te preocupes. Conozco a la gente adecuada. Además, siempre está la última opción de declararla mentalmente insana. Claro que, bueno, eso es un poco más difícil. Ay, mi amor, imagínate lo que podemos hacer si vendemos la casa. ¿Y mi mamá dónde va a ir? ¿Por Dios, ahora te importa? Después de que te arruinó la vida. Tu mamá ya está muy vieja, ya debería de vivir en un asilo. Es más, muy pronto ya no se va a poder valer por sí misma. Tú no la vas a cuidar, ¿o sí? Tú ya sacrificaste demasiado, por Dios, ya. Pues sí, pero... Ay, Dios. Mira, mira, mi amor, donde la pensión son centavos comparado con lo que podemos sacar por la casa. Con esa cantidad de dinero tú puedes sacar hasta tu propio disco, por Dios. ¿Y adecuar mi disco? Sí. Claro. ¿Confías en mí? Sí, sí, sí. Mira. ¿Ya has escuchado cantar? Cantas, no me digas. No, hombre. No, no es por nada, pero sí cantó bien bonito. ¿De nada, mi amor? Te dije, mamá, que no quería que Florecita te viera así. La niña está dormida. Yo tenía hambre. ¿Qué hora no me vas a dejar comer? Te recuerdo que esta todavía es mi casa. Silvana, no lo olvides. No por mucho tiempo, mamita. ¿Qué quieres decir? Voy a vender esta casa. No, no puedes. No. Así se puede. Eso, puso esta casa en mi nombre. Es muy fácil cambiar los papeles, mamacita, muy fácil. No, 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 yo no voy a firmar nada. Este es el único techo que tiene Flor. No lo vas a desperdiciar ni a malgastar con ese hombre. Vale, ¿cuál es ese hombre? ¿Cuál? ¿Qué? ¿No te bastó con lo que me hiciste ayer? Esta, mamá, es la única oportunidad que yo tengo para ser mejor. ¿Por qué? Hija, sueñas con hacerte millonaria de un día para otro, volverte una cantante famosa, ¿no? Sí, sí, Oscar, me lo perció, ¿verdad? Tú me lo prometiste. Oscar, Oscar te va a decir cualquier cosa que quieras escuchar con tal de no trabajar. ¿Sabes tú lo que es una buena vida, hija? Trabajar dignamente. Cuidar a tu hija con decencia, tratar a los demás con respeto, esa es una buena vida. Pero claro, eso cuesta, ¿verdad? Requiere compromisos, responsabilidad y a ti solo te gusta la vida fácil. ¿Luego? No digas que no te lo advertí, mamá. Toma. Pues no lo voy a permitir, fíjate, y ahora mismo vas a ver. Tú no te vas aquí a ningún lado. Tú no te vas. Voy a la policía, tengo que hacerlo. No puedo permitir que tú vayas a quitarle todo a mi nieta. Déjame. Ayúdame, no te quedes ahí, ayúdame. Calma, calma, ¿sí? Deja que se vaya. ¿Cómo que? ¿Quiere a la policía? Un favor que se largue. ¿Quiere ir a la policía? Escucha, no te vas a... Tere. Tranquilita, ¿sí? Tranquilita. ¿O qué? ¿Me vas a matar? Si es necesario, gracias. Tere, Tere, tranquila. Tere, Tere, ya estoy aquí. Llamé a la policía en cuanto escuche los gritos. ¿Es usted estúpida o qué? Vámonos, vámonos. Sí, váyanse. ¿Sabes qué? No nos pueden hacer nada, mi amor. Vámonos. Tere. Descánzate. Sí. Ay, ¿qué pasó? ¿Quiere ir a mi mamá? No sé, pero me salvaste la vida y no sé qué iba a pasar. No lo sé. Para eso estamos, Tere, para eso estamos. Seremos viejas, pero todavía podemos, Tere. Abue, tu cara. Mi amor, estoy bien. No nos pasa nada, fíjate. Me dio un golpe. Sí, no nos pasa nada. Lamentablemente, la mayoría de los adultos mayores víctimas de abuso se callan. Pero fue Oscar el que me golpeó. Teresa. Es triste ver cómo nuestra sociedad maltrata a nuestros mayores en los hogares. Tres de cada diez mujeres mayores de 60 años han sido víctimas de alguna forma de violencia, de abandono o despojo de sus bienes. Y lamentablemente, la mayoría de las veces por sus propios hijos. Es terrible. ¿Qué nos pasó? Es que esta sociedad idolatra a la juventud y ve al anciano como inservible, desechable. y si hay crisis económica en la familia o muchos comparten el mismo techo y hay problemas y carencias, se desquitan con sus ancianos. Mi hija me culpaba mucho de haberle yo arruinado su vida. Pero nunca pensé que podía llegar a tanta violencia. Ella nunca fue así. ¿Qué le pasó? Pues debe de ser por varios factores. Usted dice que ella siempre fue muy explosiva y la personalidad del novio no la ayudaba mucho. ¿Y qué va a pasar con ella? Flor necesita a su madre. Por el momento, la custodia legal de Flor va a pasar con usted. Si Silvana regresa, evaluaremos su capacidad como madre. y es que no solo la maltrató a usted, sino que no defendió a su propia hija de su novio. Yo lamento tanto todo esto. Si yo hubiera podido detenerlo antes. A los mayores les da vergüenza realizar estas denuncias. Les duele reconocer que están siendo víctimas de sus propios hijos. Es cierto. Pero yo pensé en mi nieta. Ella tiene derecho a una buena vida, un techo a cuidados básicos. Pero y usted también tiene derecho. Hay una ley que la ampara y la protege. ¿Lo sabían? Pues no. Nosotras siempre nos cuidamos entre nosotras. Y eso está muy bien. Pero es necesario que las personas mayores tengan a su alrededor una red de apoyo formada por vecinos y por familiares. de esa manera el riesgo de ser víctima de cualquier tipo de violencia disminuye. Ay, gracias, Lupe, por todo. Para eso estamos, Tere, para eso estamos. Ya me tocará. ¿Qué me dices y después nos vamos al parque? Sí, y le decimos a doña Lupe que venga con nosotros. Es una muy buena idea. ¿Cómo siempre estás sola? Claro, claro que sí, mi amor. ¡Mango! ¡Mamá, volviste! Sí, mi amor, ven. Me tardé porque estaba buscando a Mango y lo encontré y aquí está, mi amor. ¿Sabes qué, florecita? Me parece que Mango tiene sed. ve y congale a la cocina y le das agua, ¿sí? Está bien. ¿Crees que puedes volver así, como si nada, después de todo el daño que hiciste? No puedes prohibirme ver a mi hija, mamá. No, no, yo no. Pero la justicia, sí. Me han dado a la custodia legal hasta que te evalúe. la denuncia no fue solo contra Oscar, hija. ¿Mamá? Fue lo más duro que tuve que hacer en toda mi vida. Pero sé que es por tu pie, así que vas a recibir terapia. Sandra, la asistente social, me dijo que con ayuda psicológica puedes mejorar. ¿sí? ¿Y dónde voy a vivir? No lo sé. Pero tú te tienes que hacer cargo de tu propia vida. Ser una mujer responsable y aceptar tus errores. Con ayuda, con ayuda terapéutica y con mi ayuda si quieres. Mami, ¿podemos llevar a Mango al parque? Mejor. Yo antes tengo cosas que hacer. ¿Eh? Pero... Ey, mira, yo me porté un poco mal contigo y con tu abuelita y hay cosas que tengo que solucionar. Pero te prometo, mi amor, te prometo que voy a regresar. ¿Me crees? ¿Confías en mí? Sí, mamá. Dame un beso, por favor. Ya. Hasta luego. nos vemos, Silvana. Abue, ¿Mango se puede quedar con nosotros? Claro que sí, mi amor. Vamos a estar muy bien los tres, verás. Claro que sí. Quiero hablar de tu marido. Pero mi marido no te metas. No, tú no te metas con él. Ha contagiado a varias mujeres del virus del papiloma humano y por lo menos una de ellas murió de cáncer cérvico-uterino. ¿Qué pasa?